Estamos parados enfrente de nuestra parroquia y bueno, se han hecho una serie de inversiones, teníamos, habiendo recorrido un poquito lo que es el pabellón central de nuestra parroquia, veía que nuestros bancos estaban muy venidos a menos tantos años, ¿no? Y bueno, habíamos decidido hacer una inversión, los renovamos completamente, junto con la comisión después se decidió el color que le dimos, que es un color clarito, así que se hizo levantarlos un poquito, hacerlos más altos, se los acomodó para que no se muevan más, y bueno, después se los empabonó con masilla y demás y se pintaron un color claro, que parece mentira, ahora no podemos ingresar porque no tenemos abierta la parroquia, para ver que esa claridad que generan los bancos lo hacen al recinto mucho más acogedor, y se resaltan los detalles de lo que es la nave central de la iglesia nuestra. Y después no me queda otra que felicitar al grupo que trabaja en la iglesia, porque le están poniendo mucha gana, mucha labor, han hecho muchos eventos, este fin de semana pasado hicieron la cena para recaudar fondos, y bueno, la verdad que fue una sorpresa, tenían miedo al principio, se iban a juntar gente, se llenó el salón, 240 personas en la cena, bueno, la verdad que con esa forma de trabajar ya anunciaron esa misma noche que ya tienen el dinero guardado, como para generar así la reparación final de lo que es la torre, que está venida a menos, y bueno, ya estuvo esta semana la empresa recorriendo un poquito con el arquitecto de esa empresa a ver cómo se va a hacer el planteo del arreglo de la cúpula, ¿no? Estas mejoras en los bancos, sobre todo, se hicieron en conjunto con la comisión de la parroquia y la comuna. Sí, sí, bueno, yo tiré la idea, por supuesto, nunca se toma ninguna decisión sin consultar, sacamos algunos fondos propios de la comuna, estuvieron de acuerdo los de la comisión para que lo hagamos, porque la verdad que estaban feos, para mi gusto estaban feos, y uno que viene de nuestra iglesia católica, que le gusta tener las cosas bien, me parecía que esa pequeña inversión, que no dejó de ser una pequeña inversión, que la verdad que se pudo reparar, con mano de obra local, que es importante también, y bueno, ir, como venimos haciendo nuestra gestión, ir renovando los espacios mes a mes, con los recursos que se puedan tener, y bueno, ahora sabiendo que en este momento la transición de gobierno que estamos generando ahora hasta el 10, en la provincia no hay más ningún tipo de recurso que vengan a los pueblos, así que estamos sustentándonos con lo nuestro mismo. La importancia, ¿no?, de cuidar, de proteger y de realizar continuas obras en estos edificios, ¿qué hacen a la belleza, qué hacen a la identidad y a la cultura de cada pueblo? Exactamente, yo creo que se hicieron muchos replanteos en nuestra comunidad en dos años, creo que nuestra gestión fue revalorizar todos los espacios que estaban muy venidos a menos, así que bueno, hoy de verdad que despacito hemos mejorado nuestra plaza, con la comisión de la policía se hizo nuevo todo el frente de la comisaría nuestra, todo el Bartolomé Mitre, el piso, los hilos rasos, la iluminación, el mejoramiento, bueno, entramos a la parroquia, la ayuda siempre a la otra iglesia, bueno, estamos integrando de a poco a toda la comunidad que se hermane, se junte y tenga un sentido de colaboración, de que cuidar, lo más lindo que es cuidar el pueblo de uno, ¿no? Finalmente le consulto, estas obras continúan con la reparación, como mencionó anteriormente, de la torre. Exacto, bueno, eso ya está a cargo de la comisión, sé que esta semana, como te dije, pasada, estuvieron las empresas que van a hacer ejecutar la obra, y bueno, estamos muy, yo estoy muy contento de que se haya podido lograr eso, porque, como te decía, es una obra que le estaba pendiente de hacer, y sabemos del riesgo que tiene la torre hoy, que debido a la falta del pararrayos en su momento, la falta del cable, que no sabemos dónde fue a parar en su momento, recibe cada vez que hay tormentas eléctricas, los bombazos de los rayos, y hace agujeros allá arriba, que, bueno, hacen que esté en un estado muy lastimoso, ¿no? ¡Gracias!